Bueno, es en mis finales. No sé, ahora lo miraré. Bueno, seguimos con el fenec negro, ¿no? Claro que sí. Claro, es el mejor coche del juego y hay que demostrarlo, ¿no? Lo debemos demostrar con el primer gol. A misa se le ven las intenciones. Puma. Con la panza, ¿eh? Me he quedado sin bus, soy una mierda, tío. Voy a dormir, tío. Sí, tí, está low para hacer. Bueno. Lo que está pasando con el fenec negro aquí, esto ha sido una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Mira esto. Increíble, increíble. Y tenía otra vez el reser, lo que pasa es que... Cuidado. Oye, oye, mira. Toma. Gua, qué puto caramelito, ¿eh? Eh, mierda. No puedo perder ahí, ¿eh? Hay que confiar más en tus habilidades. Con Nova Gold. Y yo me voy a por West. Al otro lado. Cambio de ritmo. Tranquilidad. Tengo totalmente controlado. Qué bien, qué bien. Hacemos un fake. Hacemos un fake otra vez. Hacemos un fake. Ahí está. La bloqueo. Puedo hacer fake. Acabo de bloquear. Fake otra vez. Fake otra vez. La bloqueo. André. Se viene fake. Ahí está. Lleva a él. A ver. Sí, te meto un fake. Toma. No, el puto pase que te acabo de meter. Estamos viendo el nivel del fenec negro, tío. No. Increíble. 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 No, que pase no. Que tiro. Que tiro de towers. Que pase. To me, to me. No, me viene a misa. Pues block it, block it. Me tiro, ¿eh? Me da peda. Sí, sí. A por bus que me voy. Claro que sí. Buenas. Mira tú. Oh. ¿Has visto que te he quedado? No, quita, coño. Me puedo quedar esto. It's time for me. Yes. ¿Me dio? Vale. Oye. ¿Qué? Me ha matado. Me voy a algo. Algo. Lo de towers. ¿Hago faking? No, no, no. Cuidado. Me viene a matar, ¿eh? Cuidado, cuidado. Voy, voy. Madre. Si ahora pillo eso. Píllala. No. Era pase a mí, ¿eh? Aparicioso. Nada, se nos dorito entonces. Vale, pero porque estos no son ni la mitad de buenos dedos de... Que nos encontramos en ranked. Por eso estamos tan... ¿Sabes? Muy chill. Muy chill ahora, ¿eh? Estamos vibing. Claro. Mira que toque voy a meter. Ya. Se ha intentado, ¿no? Ok. ¿En serio? No, no. ¿Sí? No, no. ¿Sí? No. ¿Sí? Oye. Ni he saltado, no. Ahí está ahí en el baño. Ahí está ahí en el baño totalmente, ¿eh? Bueno. Buah, me vas a meter un prisa. Me vas a meter un godazo, cabrón. Hostia. Qué bien, qué bien, ¿eh? Qué godazo. Vamos a ver el rocket. Si ya ha terminado. Ya no hay más RBCS por hoy. No. No hay más, ¿no? No. ¿Qué voy a ver? Qué bien, Torres, qué bien. Mierda. Porque pudo ser y no fue, ¿eh? Dale, tío. No tengo mecánica ahora mismo, tío. Yo tampoco. No me ha dado reset. ¿Medio? Vamos a abrir. Claro que estaba el tío ese chambo. ¿Para ti? Pa' mí. Pa' mí. Pa' mí, ¿sá? Ya no. Pa' mí, ¿sá? Pa' mí, ¿sá? Qué godazo, cabrón. Qué puto godazo. Puede que haya, si ya no es malo. Bien. Qué bien. Primera de la semis. Ah, es de la semis final. Acá atrás, hago fake. Que oye, bro. Buah, me radiaba, por favor. Sí. Ahí no llegó. Yo sí. Qué bien. Llerba. ¿Ya? Me venía a misa. No, te vas a seguir viendo, ¿eh? Sí, sí, a seguir. Upa. Uy. Saludo. Adiós. Muy buenas. Ay, hombre. No me puedo de otra, ¿eh? Cuídate. Es que toque de mierda, Tao, por Dios. Quiero ser como tú. No te lo recomiendo. Lo digo por experiencia, por día. Ya. Como diciendo, como ataco, como todo. No, hombre. Te la paro porque le he bumpeado. Lo he pillado, hostia. Lo has pillado o no? Lo he pillado, lo he pillado. Qué bien, qué bien. Uy, misa. ¿Para mí? ¿Atrás? Passback. La te lleva All the Rage. No, las mechanics no las tiene. Este es diseñador o algo, ¿eh? ¿A mí? He matado en misa, ¿eh? A ti. Guay. He fallado el boost. Te la pone misa. Qué bien. Qué rachita de portadas. A ver, estoy todo el mes. Pedir todo el mes. Puedes pedir un mes cada seis meses. Pues poco, Raúl. Yo creo que en un par de semanas lo tienes. Tiro. Oye. No, oye. Tengo flip, tengo flip. No lo tengo por la cara Quita Bala Te ha empujado el eh, no yo Ajá Como gusto has dicho quita Si, porque te iba a empujar yo si no Me tiro, me da peda Ya que se llama Vamos a ver ¿La tocas? Que bien eh, tío la meto No me meto porque no te gusta No hay que parar a la final Está suponiendo que gana la serie Hombre, esperemos que si, no? Por como juego mas o menos 6 años Yo creo que en dos semanitas lo tiene mi rey Mira como se me ha cagado el coche Mira como se me ha cagado el coche No hay que ir No hay que ir Se está carrileando towers Estoy carrileando una mierda, soy malo tío Pero porque vas tu Pues si, no puedo Si puedes, pero WTF Medio Claro, me he dado sin boost bro Me he dado sin boost Medio, across the map Claro Me cago en toda tu puta madre Vamos, si me he ido tan ancho eh Normal que tenga mas puntos No me la pasa Arriba Hermano, que me ha dado otra Me han hecho una jugada digna Digna La verdad es que no he visto que llegaba Ah, pero esto lo ganamos, calma Probablemente Esto es golazo, cabrón Mira que golazo, tío Joder Si le pone a media esto es un golazo, amo de Manuel ¿Con qué boost? Qué bien ¿Para mí? ¿Tiene boost? ¿Iquierda, izquierda, esa izquierda? En la izquierda Oye, pero me puedes hacer un puto pase alguna vez en tu puta vida Vamos a ver, me va a querer te puedes ver ahí A ver, es que hay, o sea, el problema No, el problema ha sido que no me hagas pasado Ese ha sido el problema No me has dicho nada Hombre, pero no me ves siguiendo tirando nitro Claramente no Bueno, entonces no tienes ojos, eh En verdad, si te he visto, pero... Claro, es que... No, pero avisar de qué, avisar de qué No me sirve, no me sirve No me sirve, yo no tengo manos Oh my, eso sí que no ha servido para nada, eh Pues nada, llego No tengo boost, eh Tranquilo, mirad Tranquilidad Tuya Qué godazo me tío, me cago en la puta, tío Oh, eh, sí Voy a ir redirect Oh, eh, tío Bueno, patinado está bien Llego 10 años Ya, bueno, pues tiene margen de mejora Bueno, hasta que puedas competir tienes 5 años para grindar al rocket Llego fío Oye, yo no... Ajá No me siento a gusto con esto que acabas de hacer, eh Cuarto la ESO, tío, ¿no? ¿Qué dices? 10 años Cuarto la ESO Cuarto la ESO, perdón, cuarto primaria Cuarto primaria es... 10 años Bien, ¿no? Hostia, es verdad, bro Bro, que me saco... Madre mía, bro, pero de qué año es? Es del 2013 ese chico, tú Oh, my God Que yo estaba en la ESO Estaba yo en la ESO cuando él nació WTF Cuarto la ESO, eso O sea, cuarto primaria, ¿no? Sí, sí, sí Porque a los 12 vas a... Es sexto barra... Barra primero de la ESO Dependiendo de qué mes de daño seas, ¿sabes? Septiembre empieza a ser la ESO Y... Al principio estás en primaria ¿Qué pasa? No, bro, soy el portero, acuérdate Tira una puerta, pues no soy el portero, claro Soy defensa Venga, toma A que te quejes, sí No, ahí he hecho con estilo, ¿eh? Style Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Increíble, ¿eh? No, no, no Increíble Probablemente podríamos poner una música épica Con un drop Ya tenemos gold, tiktok Yo nací el 10 de julio de 2010 ¿2010? ¿2010? Si jugué el día 11 No, pero escúchame Que este tío tenía un día Cuando bajó en ganas mundiales Es que eso es el nacer y triunfar ¿Este tío? Eso es nacer y triunfar Oye, alguien por casualidad Es de... Espera un momento De 2011 Marzo de 2011 Más o menos ¿Cómo lo ves? Bueno, para saber que ha nacido gracias al mundial Porque habrán pasado nueve meses Ah, no, no, no Ah, ya, pues 1400 tiene poco, ¿eh? Creo yo Yo, literalmente, que un tío se llama Jason Gamer Mod Que soy Team Sangre, claramente Lo he dicho, de 1 a 3 Increíble eso Medio, medio Ah, Dios No se ha levantado bien, tío Balón ¡Ay! Me no saco, ¿vale? Hay que hacer freestyle 100% Claro, es que estamos a viernes, ¿no? No No, estamos miércoles Hombre, es freestyle friday, ¿sabes? Ya, ya ¿NN ha terminado extensible o qué, chavés? ¿Para ti? No, que godazo, cabrón Que buen doble Ah, que mierda un tío Está duro No me importa la verdad, ¿no? Un chico honesto Un chico honesto No me importa la verdad, ¿no? Joder, va extensible, nene Cierra directo, dice, me voy y luego vuelvo Y seguimos con los extensibles Ven hasta luego Qué máquina Así van a ser mid-extensibles también, ¿eh? Middle ¿Tú, you? Claro No tú, me No, no tú, yo, no tú Mira esto Podría decir que eres un layer Sí, déjala Déjala Es que tengo reset, me voy a hacer un musty Y no la quiero dejar Por favor Por favor, es que no te ibas a hacer nada Si tenías reset ya Solo faltaba hacer el musty Que era lo fácil Vale Es eso pena Me he desentendido completamente la jugada Y me ha venido a mí Espectaculo De nada, bro ¿Qué te he visto? Qué bodazo, cabrón Y si ganáis, ¿qué tal? En ellos estoy En ellos estoy Es que esta que no quiere ¿Cómo que esta que no quiere? Si me voy a hacer un reset Y me quita ese balón para pasárselo al rival Por favor Los andefes Lo que estás diciendo La pongo a la izquierda Para... Para... Para que te marques un cúdito, ¿vale? Que bien, tío A ver, es que hay un tío Que sigue ahí Cuidado, ¿sabes? Si no vi... Si no vi ni las tollapos Buah Joder, me da Tollapos, te ha metido dos pollapos, amor Dos pollapos, vamos ¿Cómo estás, eh? Es que está malo, eh No sé ni hablar, tú Qué rayado Hostia ¡Cállate! Cuidado Está aquí ¿Cuánto te mide? ¿Pero estos tíos? ¿Qué pasa, tío? Estoy frío Pero... ¿Qué coño queréis saber mi... Puta polla, tío ¿Ves esto? No A ver No, pues podría haber hecho el doble Me ha hecho fey Bueno Lo decimos todos Es menos pajero Es menos pajero el grupo No te guste Imposible que me la pare Oye, pero no te vayas, hombre Es que parecía que hacía 50, la verdad No sé cómo me ha ganado Pues como ya no le he dado, tío Imposible, pero si era... Era imposible Venga, empiezo yo 37 Muy cago de puta, tú 37 ¿Qué? ¿Ni dímetro? Porque si no... Muy cago de puta Pues fue dado, tío El robot, tío No, 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 no No, no, no Ya me ha parado No, no, no Ya me está... Mira que tenía 60, eh Pero me ha pedado Mala perla Tengo llave Izquierda, baja, izquierda Finiquito este partido Finiquito completamente este partido Finiquito completamente este partido Calla, calla, suelta Suelta mi brazo Partidazo Oh my god Tuya, mete, ves Si me dejas jugar Tío, este tío está gordito, eh Ah, ya O sea... Me llaman pincha corta de gordo Yo estoy gripando, tío No, o sea, aquí... Pues queréis saber muchas cosas y aquí nadie me da el prime O sea, me toca dos cojones esto, eh Ni el tier 1 No estamos hablando de pulgadas de monitor Así es Mira que tiro No, eres un thrower No, eres un thrower He hecho el flip para el otro lado, tío Fake Pollo Casivo Me la como Me nipeas Eh, ahora wey Grande penguin Gracias por el tier 1 Guapetón Un... Una que si da A ti luego te mando un chusurro de cuanto te mide, vale? De cuanto me mide Un prime, una respuesta Pero de que? No, pues una respuesta a una pregunta, no? A ver, pero depende de la pregunta, ¿sabes? Vamos a ver Un prime igual de un fotopito Siiii Sigamos hablando de chotas Que es esto? Tu string esta rarillo, eh Bueno chavales, vendo fotopies No entiendo porque también te digo, eh Porque esta raro Ya Mira Déjame entrar Me ha empujado Que vergüenza, tío Oye, que se me ha llevado? Que me ha robado? Que el badón es mio, vecino No tiene cojones Por lo menos, Cristian Arriba Dios Mira esto A ver Me ha parado, eh Imposible, eh Me he robado el boost Mira esto, tío Que godazo Me ha metido por dios No, tío Que piña el maldred Al aire Y me roba el boost Me llevo este Que parada He dudado en verdad Me he quitado de verdad, tío No, increíble No, que godazo, eh Fennec Neuro es el mejor coche del juego, eh Tío, no, es una puta mierda. ¿Cómo? A mí no me está... No me convence. Compra rarilla, la FN. Ale, dame tu prime también. No, lo que pasa es que... No, pero Ángel, si gano esto me das el prime. Si... A la detalle, como el coche este está gordo, pues claro, no se levanta el suelo. No puedo hacer chilena. No me ha quedado, soy... ¿Portero? Vaya portero, tu portero es de puto Alevín, tío. Vaya tela. Allá va, con el balón en los pies. ¿Qué le ha dado? No. O sea, a veces funciona la puta mierda, eh. Cañito, cabrón. Cañito, cabrón. Está clarísimo. Oye, ¿qué le ha dado, tío? ¿Cómo le ha dado? Clarísimo. Pero era clip de Youtube, tío. Me cago en la puta. ¿Portero de discoteca? Pues esos paran más cosas que de lo que tú crees, eh. Oye, a ver, cada personaje que va a la discoteca, un espectáculo eso, eh. Es más borracho. ¿Qué le ha dado? La gente está... Está en shambles. ¿Verdad? Pero, pero... Pero esta venta... Está en shambles. Tranquilo. No, no. La gente... O sea, porque me la ha parado, porque si no... La gente es imposible que nos une ahora mismo. La que es tuya. A ver, yo voy, pero creo que lo tengo por aquí, ¿no? La que es tuya. Tuya de nuevo. Esa. Qué bien. Otra. Rápida. ¿Tú qué? Otra. Otra. Ahí, ahí. Metiendo cuerpo. Voy a por boost. Tío, me la pasa. Ahora la sigo. No puedo meterla. Ya que está atento, tío. ¿Yo? Claro. Pero, ¿cómo voy a meter yo eso, bro? Si no hay angulo. ¿Cómo que no, tío? ¿Qué dirías o qué? Venga, no. Estoy esperando, ¿no? Que no de nada. Es verdad, eh. La manía de entrar, tío. Ay, si estuviera más atento. Pues lo ha marcado. Qué bueno eres, bro. Te pone ok a Jason, eh. Jason, Jason, es ok. Sobra, eh. Eso. 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 Eso es ahí, Raynao, Jason. Chao, amor. Jason. Me pides que... Dejar ganar y encima no se suscribe, Jason. Ya, por culo. Encima me pone ok. Mira, además pone ok. No, no, no. Es que no te ha dado. Dejala. Dejes en paz, que quiero meter yo, tío. Pero no meto tuya, bro. Lo llego, tío. Madre mía, Jason. Ah, que no puedo. No. Me da pelas, 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 me da pelas. ¿Dónde vas, bro? ¿Dónde vas, tío? Es que ahora nos van a marcar. Es que, mírale, ya nos han marcado. Me ha parado. ¡Ayuda! No tengo equipo. Tranquilo, no lo tengo. No, no lo tengo. Me he misado todos los pasos. Yo confío claramente en ti. Me he misado todos los pasos. Tranquilo, entrale. Estoy fút, estoy fút. Me ha hecho feing Jason. Bueno, vale. Porque tengo esta yo aquí que haré pastillas, chaval. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uy, hay un bust ahí, eh. Jason ha ido recto, eh. Se da pedao. Tío, no va. No entiendo. Jason se da come, eh. 100%. Uy. Mira esto. Tírate tú, tírate tú. Esta es tuya. Le he bumpeado. Do something. No. Shut the fuck up, bro. No tengo bust. Mira por bust. Esta, esta. Me quiere penta, bro. Me ha... Me ha explosionado, tú. Nooo. Aaaaah. Me río. Ahora... And I don't trust you. Sorry, sorry. Sorry, but not sorry, bro. ¿Verdad? Hola, hola Menos mal que soy portero y me voy a parar esto Porque si no, mira, fake Yo acabo de fallar un huelgas y ahora mismo estoy dando vueltas Vamos, soy un puto tío vivo ¿Para mí? ¿Para mí? Si, si Si no le doy de chilena, tío ¿Estás ahogando? ¿Y los ataques? Oye, eso de quitarme el open Coño, te estaba ahogando Menos mal Te va a ayudar, tío Por Dios Venga para allá A mí no me estaba pasando nada malo, eh Necesitaba ayuda, tío ¡Medio, medio! Mira que tiro Me he quedado sin gusto ¡Ay, Jason! Ah, pero yo soy portero, bro Yo soy defensa central Mira, mira, mira Mira esto ¡Eh! Qué bien Qué bien, qué bien Bien jugado, chavales Espectacular No, Jason, te jode por puto pringao que te he ganado Oye, oye, oye No, no Relax Bueno, acabas de ganar el título rosa No, no No, no No, no